El tema que vamos a tocar específicamente es la ley para la regularización de arrendamientos de viviendas, porque la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Viviendas precisó que atendiendo a los procesos previstos es posible desalojar un inquilino entre cinco y seis meses. Para comenzar esta conversación, creo que es obligatorio preguntar cuáles son los pros y los contras de esta ley que llamó mucho la atención desde el momento de su promulgación. Bueno, ya la ley... Buenos días, gracias por la invitación. La ley ya tiene... va para tres años de promulgada. Para nosotros los resultados han sido negativos, sobre todo para la dotación de viviendas de los venezolanos. Estamos actualmente en una situación crítica donde cualquier familia le cuesta muchísimo comprar una propiedad, una vivienda y alquilarla también. La compra se dificulta porque los créditos de política habitacional no cubren ni siquiera el 50% en la realidad de lo que cuesta en la vivienda. Y en el caso de los alquileres vemos una oferta bastante deprimida. El día de ayer, por lo menos, en los dos clasificados que principalmente publican del Diario de Circulación Nacional de arrendamiento de vivienda tuvimos 17 ofertas de casas y apartamentos en el área metropolitana. ¿Ustedes se imaginan lo que significa eso para una población de 3 millones de habitantes como Caracas? O sea, prácticamente en la actualidad tenemos una oferta insignificante, residual, donde no se resuelve, como se resolvió hace 10 años, el tema de la vivienda con el alquiler. Hace 10 años representaba el 30% de las soluciones habitacionales, el arrendamiento, y ahorita estamos prácticamente en un 1%. Las razones... Era lo que le iba a preguntar. Desconfianza. ¿Por qué precisamente existe una desconfianza si supuestamente la ley, por quienes la promulgaron, es una ley que va a proteger tanto al inquilino como al propietario? El primer tema es el método que se utiliza para fijar los cánones de arrendamiento. En ese método es bueno recordar que se omitió totalmente el valor del terreno. El metro cuadrado o valor de reposición lo fija el ministro de la vivienda anualmente, el último lo fijó hace más de un año, por eso hacemos un llamado al ministro de la vivienda para que tenían que fijarlo en noviembre de 2013 y ya han pasado cinco meses y no se ha fijado ese valor de reposición, que es el punto de partida para fijar el valor del inmueble y por ende el canon de arrendamiento. Entonces, si tenemos una economía inflacionaria tan fuerte como la de Venezuela y ni siquiera se actualizan los valores para fijar los cánones de arrendamiento, evidentemente eso hace que sea menos atractivo para el propietario desde el punto de vista económico, ya que el condominio sigue subiendo, los derechos de frente en todo el país se ajustan anualmente. Entonces, si no hay un incentivo real para que eso, el propietario obtenga un alquiler justo, evidentemente vamos a ver una oferta deprimida como la actual. Sin embargo, en años anteriores, precisamente cuando estaba en vigencia todavía esta ley, los inquilinos se quejaban de un aumento en los cánones de arrendamiento que pasaba inclusive por límites impagables, se exigían que era entre dos o tres meses de depósito, el alquiler estaba prácticamente inacazable, inclusive uno llegaba a pensar que era más fácil comprar que alquilar por los precios que se manejaban. Bueno, ¿cómo ha afectado eso a la actual realidad de venir de un gran porcentaje económico a prácticamente 17 ofertas de alquiler en la ciudad? Hace 10 años eran 150 ofertas, por lo menos en estos periódicos de circulación nacional. Pero aunque a pesar de los precios que se manejaban, la gente seguía alquilando. Seguía alquilando porque los precios eran más razonables. El problema que existe es que si cualquier bien es escaso, evidentemente se presentan distorsiones. Los alquileres no son fijados con criterios lógicos porque no hay un mercado grueso fortalecido, sino una oferta residual, como lo mencioné anteriormente. ¿Qué es lo ideal? Porque no es primera vez que se regulan los alquileres de vivienda. Todos los inmuebles estaban sometidos, contribuyendo antes del año 87 a una regulación. Evidentemente ahora se sometió toda a regulación, pero la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda no ha regulado totalmente el mercado. Un ejemplo de lo que ha pasado desde el punto de vista administrativo es que existían 335 alcaldías a nivel nacional que fijaban los cánones de arrendamiento. Todo esto se centralizó en esta superintendencia que tiene cerca de 20 oficinas a nivel nacional y eso evidentemente hace que los procedimientos sean más lentos, que se fijen los alquileres no por parte de los catástrofes de cada alcaldía, sino por parte del Ministerio de Vivienda a nivel nacional. Allí quiero ir, pero antes me pide un corte. Vamos a dejar...